¡Vaya chorreo! ¡Vaya chorreo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me salió del banquillo, ¿eh? ¡Ocho no lo hemos metido, pero cinco! ¡Banquillo! ¡Sal del banquillo! Es la primera vez que estoy aquí en el clásico del Camp Nou. ¡Soc polunes! ¡Soy polaco! ¡Vete al teatro! ¡Vete al teatro! ¡Mauriño, vete al teatro! ¡Para un gran baño del Barça! ¡Esto es fútbol! ¡Esto es fútbol! ¡No es tontería! ¡Esto es súper fútbol! ¡Fútbol total! ¡Cinco al Barça! ¡Cinco, cinco! ¡Cinco, cero! ¡Una manita! ¡Barça! ¡Oué, oé, oé, oé! ¡Oué, oé, oé! ¡Oué, oé, oé! ¡Oué, oé, 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 oé! ¡Carreo! ¡Oué, oé, oé, oé! ¡Mi carroza! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Una manita! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Oé, oé, oé! ¡No se puede hacer nada! ¡Todo es una provocación! ¡No, de ellos para nosotros, nosotros a ellos! ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Para mí son tonterías, de verdad! O sea, cada uno que haga lo que quiera y... ¡Ya está, siempre sin faltar respeto, nada más! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Gracias!